Gracias por ver el video. 7-3 saludos. 7-3 saludos. Llama Ecoalfa 1, Romeo, Charlie, India, Portable. Ecoalfa 5, Radio, November. Ecoalfa 5, Romeo, November, 5-9. Ecoalfa 2, Radio, Charlie. Ecoalfa 5, Romeo, November, 5-9. Sí, hola, buenos días. Es que sobremodulado. Ecoalfa 8, Alfa, Papa. Ecoalfa 8, Alfa, Papa. Buenos días. 5-9, Ecoalfa 8, Alfa, Papa. 5-9, gracias y buenas tardes. Gracias. Un momentito de QRX, por favor, al resto. Vamos a ver si hay alguna estación más desde Canarias. ¿Alguna estación más? Distrito 8, Canarias. Ecoalfa 8, Fostot, Juliet. Ecoalfa 8, Fostot, Juliet. 5-9. 5-9, 5-9, gracias. Gracias. ¿Alguna estación más de Canarias, por favor, Distrito 8? Llama Ecoalfa 1, Romeo, Charlie, India, Portable. Vale, no escucho nada. ¿Alguna estación en QRP, por favor? ¿Hay alguna estación en QRP, baja potencia? Es Ecoalfa 1, Romeo, Charlie, India, Portable. Ecoalfa 2, Ecoalfa, Alpha, 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 Alpha. Hay un Ecoalfa 2, muy bajito. Ecoalfa 2, ¿está usted en QRP? Ecoalfa 2, Delta, Japón, Delta en QRP. Ok, Ecoalfa 2, Delta, Juliet, Delta en QRP. Pues llegando 5-7, señal real. ¿Con cuántos vatios estás? Con 5 vatios, con la 8-1-8. Estupendo, pues enhorabuena. Estás llegando muy bien con esos 5 vatios. Señal de 7, que es una señal moderada, estupenda, para trabajar en QRP. Un saludo, buen fin de semana. ¿Alguna estación más en QRP, por favor, que esté trabajando en baja potencia? Es Ecoalfa 1, Romeo, Charlie, India, Portable. ¿Qué es el Ecoalfa 1, Romeo, Charlie, India, Portable? ¿Qué es el Ecoalfa 1, Romeo, Charlie, India, Portable? Está llamando a QRP. ¿Qué es el Ecoalfa 1, Romeo, Charlie, India, Portable? ¿Qué es el Ecoalfa 1, un QRP? ¿Qué es el Ecoalfa 1, un QRP? Un momentito. ¿Qué es el Ecoalfa 1, un QRP? Charlie, Tango 1, Eco, Eco, Charlie, en QRP. Buen día, 5-9. Bueno, señal real, 5-7. Correcto, muchas gracias por 5-7. ¿Qué es el Ecoalfa 1, un QRP? ¿Qué es el Ecoalfa 1, un QRP, 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 un QRP. ECO ALFA 4, FOSTRO TANGO VÍCTOR, ECO ALFA 4, FOSTRO TANGO VÍCTOR, también está en QRP 5.7 Pues él, la diferencia es 5.7, en QRP 5.9 con 100 vatios Ok, muchas gracias, perdonadme que dé prioridad a las estaciones QRP, vamos a ver ¿Alguna estación más en QRP, por favor, ECO ALFA 1, Renault Charly, India Portable? ¿Estás en QRP? ¿El QRP está bien, Manolo? 5.9 para el 6, Andalian, por favor ¡Anda, vaya vicio! ¿Ahora está el alfa en QRP o qué? La estación Yankee Tango, la estación que acaba en Yankee Tango, adelante Pues el ECO ALFA 7 Juliet Tank, Yankee Tango, perdón Yankee Tango, con 10 vatios, llegando incluso por encima de una sobremodulación, así que enhorabuena ECO ALFA 1 Romeo Charly, India Portable, estaciones en QRP solamente para una QSL especial con motivo de las fiestas de pimiento de Herbón, QRZ ECO ALFA 2 Charly Eco 2 Caraba Eco ECO ALFA 2 Charly Eco, ¿está usted en QRP? ¿Con cuántos vatios? Sí, estoy con 5 vatios, lo menos queda la emisora Perfecto, 5-7, 5-6, está llegando, un poquito oscilante, pero muy bien escuchado, el audio perfecto Un saludo, muchas gracias, buen fin de semana Muchísimas gracias, si tiene la gente de su potencia, pero creo que la ilusión es para mí Gracias, buenas fiestas Ningún problema, al que se engaña, se engaña a sí mismo, un saludo Es la ECO ALFA 1 Romeo Charly, India Portable, estamos en la fiesta de exaltación del pimiento de Herbón Con el Delta Maikeco de Padrón, 1-5-0-6-5, por favor, estaciones en QRP, adelante ECO ALFA 5 Sierra, Romeo en QRP también, pues 5-8 Ok, este último pasaje, te escuché sin señal, sin señal, pero el audio perfecto, así que también, enhorabuena Muchísimas gracias por hacerte presente en QRP Estación en actividad, actividad Estación en actividad Vale, escuchad a una estación en actividad, vamos a darle prioridad para que pueda volver a su frecuencia de llamada Adelante la actividad Ok, muchas gracias, ECO 12, Consuelo en actividad 5-9 Ok, muchas gracias, ECO. Gracias.